Hola, soy Lourdes Medina. Hasta ahora hemos hablado del valor educativo de las características de los dispositivos móviles. Pero hay otra que sobredimensiona el potencial educativo de las mismas y es la posibilidad que ofrecen las apps educativas tanto por la variedad y diversidad como por la cantidad, sin olvidar el fuerte componente lúdico que añaden a muchos procedimientos. Según datos extraídos del informe Mobile en España y en el Mundo 2016 sobre el uso de las apps en España, el 28,1% de las apps que utilizamos son educativas. Diariamente se descargan 3,8 millones de apps. Cada mes se lanzan 40.000 nuevas y las previsiones son que para este año 2017 habrá más de 200 millones de apps nuevas al año. Para no perdernos en esta inmensidad de aplicaciones, hemos elaborado una propuesta de mapa de apps educativas, sin perder de vista el desarrollo de la competencia digital, por lo que las hemos clasificado según las áreas de la misma, excepto las de seguridad y resolución de problemas por su transversalidad con el resto de las áreas. Por otro lado, también hemos intentado que las apps propuestas sean fundamentalmente generalistas, es decir, no asociadas a materias o niveles educativos, principalmente gratuitas, y que sirvan tanto para Android como para iOS. La idea es que cada uno de ustedes, a medida que las vayan utilizando y conociendo, vayan elaborando su propio mapa de apps, ya que éstas no tienen valor por sí mismas. Es la figura del docente quien las selecciona e integra en distintas situaciones de aprendizaje para convertir las actividades de aula en experiencias motivadoras para el alumnado. Comenzaremos con el área de información. En este área hemos creado subcategorías, pensando tanto en las necesidades docentes como en las del alumnado. Algunas de estas apps podrían estar en varias áreas, o incluso en otras subcategorías. Insistimos en que esto es sólo una propuesta en la que hemos incluido una pequeña muestra de apps. En la subcategoría de gestión docente podríamos nombrar cuadernos de profesor como Aditio e Idoseo, o aplicaciones como ClassDojo, cuyo objetivo es permitir al profesorado administrar un aula escolar en base a puntuaciones sobre el comportamiento del alumnado. Como curadores de contenidos, destacar Simbaloo, un escritorio muy útil para tener organizadas todas las páginas web o URLs que nos interesen, en un tablero que podremos compartir con otras personas, de manera siempre muy visual y atractiva. Por último, en la subcategoría evaluación hemos seleccionado Socrative, Kahoot y Nirpod. Todas estas apps nos permiten registrar automáticamente evaluaciones frecuentes, tanto del aprendizaje como del proceso, y en diferentes direcciones, autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. En el área de comunicación hemos establecido también varias subcategorías, como presentaciones, redes sociales, videoconferencias, e-mail, plataformas y blog. Destacar dentro de esta última subcategoría Showie, quizás menos conocida y que permite al profesorado asignar, distribuir y recoger las tareas de los estudiantes por vía electrónica y luego devolver la corrección individualmente a cada uno. En todas estas apps que permiten la comunicación a través de chats y videollamadas, es importante configurar adecuadamente todas las opciones de privacidad. Terminamos este mapa de apps con el área de creación de contenidos, que a su vez hemos dividido en productividad, pizarras y videotutoriales y realidad aumentada. Destacar todas las apps incluidas en la subcategoría Pizarras y Videotutoriales, ya que nos permiten crear videolecciones o vídeos interactivos para llevar a la práctica la metodología Flip Classroom o clase invertida, de la que hemos hablado en el módulo 3 de este MOOC. Las apps de realidad aumentada las presentaremos en la siguiente unidad del módulo. Pero vamos a ver qué apps utiliza el profesorado y el alumnado. Principalmente las aplicaciones que utilizamos son aquellas que permiten el trabajo según la metodología activa que estamos fomentando. Es decir, aquellas que permiten crear contenido a los alumnos de forma fácil y sencilla. Las que usamos principalmente son para realizar mapas conceptuales, utilizamos Mintomo. Luego estamos usando también para realizar presentaciones que los alumnos también no solo hagan su presentación estilo un PowerPoint, sino que además graben su voz explicando su eso, es decir, se expresen también a la hora de explicar los contenidos en las presentaciones. Para eso estamos usando el Lengson CREATE. Después también, a la hora de plantearnos, sobre todo en el ámbito sociolingüístico, que los alumnos elaboren cuentos, etc. Usamos una grabación de sonido para hacer podcast, porque es fácilmente después publicar en el blog la grabación de la narración. Entonces, para eso estamos usando Spreaker. Y luego también, cuando usamos los trabajos que les proponemos es realizar vídeo, pues la aplicación más sencilla es la propia aplicación que traen las tablets, la aplicación de grabación de vídeo es la más sencilla. Y luego, a veces, cuando queremos hacer también, les proponemos hacer algunos trabajos que, digamos que tienen que hacer incluso entrevistas o como si fuesen programas de televisión en la que ellos explican, pues a lo mejor, dan como quien dice las noticias del tiempo o algo de eso, o se hacen entrevistas entre ellos o exponen un trabajo. Usamos una aplicación que nos permite hacerlo muy fácil y muy sencillo, porque tiene la metodología del Chroma Key, y entonces es la aplicación Touchcard. Y luego, para darle los contenidos a los alumnos, usamos un aula virtual, como es el Google Classroom, y después también ellos usan para publicar, cada uno tiene creado su propio blog, que usamos la herramienta de Blogger. Hay muchas apps para poder trabajar en el aula. Algunas de las más sencillas para poder empezar podría ser SimpleMine, que es una aplicación que permite elaborar mapas conceptuales de forma muy sencilla e intuitiva. Otra de las herramientas podría ser Padlet, que es un muro en el que los alumnos pueden organizar la información, e incluso puede ser utilizada como lluvia de ideas al principio de una sesión o de un tema. Otra de las herramientas podría ser cualquier programa ofimático para que los alumnos puedan diseñar presentaciones, hacer trabajos. Y finalmente, otra de las aplicaciones interesantes es el Cahoot, que es una herramienta que puede ser utilizada en forma de juego para refuerzo de contenido e incluso para valorar si los alumnos están adquiriendo los conocimientos que se están trabajando en el aula. Últimamente hemos estado usando una para que aprendan a clasificar a los seres vivos, que se llama Diversity. Otras veces usamos también la de moléculas, que es para enseñarles las moléculas a los alumnos, o también aplicaciones sobre mitosis. Depende del concepto que queramos explicar en el momento en que estemos haciéndolo en el aula, pues usamos unas aplicaciones más específicas u otras y ahí la lista ha sido un poco más amplia. A la hora de elegir aplicaciones, lo primero que tenemos en cuenta es que sirva para la creación de contenido acorde a la metodología que le estamos pidiendo a los alumnos. Es decir, si queremos que creen un mapa conceptual, utilizaremos una aplicación para mapas conceptuales. De toda la lista de aplicaciones que hay para mapas conceptuales, lo que sí tenemos siempre en cuenta es priorizar dos o tres conceptos. Es decir, que la aplicación sea fácil de utilizar para los alumnos, principalmente que no requiera que el alumno tenga que dedicar mucho tiempo a aprender a manejarla. Después, principalmente, que permita también el trabajo cooperativo entre los alumnos y que sea también después muy fácil con esa herramienta el resultado final de lo que han creado los alumnos, que sea muy fácil para publicarlo en el blog de los alumnos. Esos son principalmente los criterios, digamos, más didácticos y más metodológicos que usamos a la hora de seleccionar la aplicación. Después también tenemos en cuenta, como estamos trabajando con que los alumnos traen sus propios dispositivos al aula, entonces estamos trabajando principalmente con los iPads y también con los dispositivos Android. Entonces, otro de los requisitos que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar la aplicación es que sean compatibles con los dos dispositivos. Y otro también, que sean, si es posible, gratuitos y que no incluyan publicidad en la aplicación. A la hora de elegir una app, tengo en cuenta que sea intuitiva y atractiva para alumnado, que le llame la atención y le resulte motivadora. También analizo que los contenidos que se estén desarrollando con esa app, pues sean los mismos que se estén trabajando en el aula, que se adapte al ritmo de aprendizaje de cada alumno y, por último, que se docue a su edad. Pues yo creo que nos permite más fácil la información, más rápido. También nos enseña dónde debemos buscar las imágenes y en qué páginas meternos, porque pueden ser inapropiadas o pueden tener derecho a otro autor. Y también, por último, lo que nos hace más fácil es que tenemos como la facilidad y la capacidad de poder entrar en sitios y buscarla a nuestra manera. Una aplicación que hemos utilizado bastante es Lenzo Create, que te permite crear tus propios apuntes a partir de un PDF o agregando imágenes y puedes dibujar sobre ellas, puedes meter cualquier dato que tú quieras y también puedes grabarte mientras lo haces para, a lo mejor, mirarlo después. También Duolingo, que es una aplicación para inglés o para cualquier otro idioma, que te ayuda a mejorar si lo necesitas y va por grados y cada vez te lo va poniendo más difícil. Yo creo que la app que más me gustaría quedarme sería Book Creator porque te permite hacer tus propios libros digitales y a la hora de estudiar puedes poner ahí la información y puedes estudiártelo directamente de ahí. Yo me quedaría con el Mindomo porque te facilita hacer mejor los esquemas y puedes buscar información y ponerle imágenes, que es más fácil que hacer los escritos. A mí la que me resulta muy útil es C-Maps, que te permite hacer esquemas y sintetizar los contenidos de los temas y es muy útil sobre todo para estudiarse los exámenes, pues me ha ayudado mucho. Hago esquemas con palabras claves y luego pongo las definiciones. Es fácil de usar, muy sencilla y encima gratuita. Que usar la tabla me permite comparar la información, que el peso de los libros, si por ejemplo tengo 10 libros que pesan un móvil, puedo tener los mismos en la tabla y pesa poco. Después que puedo hacer los trabajos con vídeos, imágenes, audios y después con el papel no puedo poner vídeos. También puedes buscar información con más rapidez, preparar esta entrevista y tiene diferentes aparatos en uno solo, por ejemplo, la radio, el ordenador y sobre todo podemos trabajar en cualquier lugar. De todas las aplicaciones que hemos usado, yo me quedaría con la WDLPS Office porque puedes hacer trabajos con los audios, la presentación, imágenes, un vídeo. Yo me quedaría con SimpleMix porque me permite hacer muchos esquemas, muy fáciles de hacer. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar apps? Como ustedes ya saben, los lugares oficiales para descargar apps son Apple Store, Google Play o la tienda de Windows Phone. Pero existen algunas webs como EduApps, en School y el portal Ecoescuela de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que han hecho un gran esfuerzo para organizar y categorizar las apps educativas por niveles, cursos, áreas o materias y bloques de contenido, facilitando de esta manera la búsqueda al profesorado. Si quieren disponer de esta propuesta de mapa de apps, la tienen a su disposición en el material complementario de esta unidad.